¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 64-65 para este viernes 1 de abril. Supervisa nuestro sorteo. Delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las boloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos Paga Todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Atentos, ganadores, Dorado Tarde. Aquí está su número, 3-6-0-5. Verifiquemos, 3-6-0-5. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para Todo. Feliz tarde.